Ahorita vamos a ver como queda el Station en el que van a jugar ya sea Smashville, Final, Battlefield, Town and City y Pokémon Stadium Bueno aquí en San Pedro Sula es como que el Station neutral, osea cuando no se deciden vamos a Pokémon Stadium ya que en teoría creen que no tiene nadie ventaja en esta Station y a todos se sienten cómodos Ah bueno ya vemos que Milo va a tirar a Pich, osea a Tuning y a Pich Vamos a ver como se maneja el encuentro en cuanto creo que a las ventajas creo que Milo ha tenido la mayor cantidad de victorias sobre Ed Ed creo que solo, no se si ha derrotado a Milo Buen combo por parte de Ed, el Flow Cancel es muy bueno Ed aplicándolo Buen Fair Ed es uno de los players nuevos en Ultimate ya que el se pasó de mili a Ultimate ya que a el el Smash 4 no le gustó ni el Brawl creo que no le gustó Uh, Buen Fair por parte de Ed, Milo ha mejorado demasiado Ya esta muy buena Uh, ya estaba muerto Ed Este buen combo por parte Ed maneja muy bien al personaje Pich Ya que se sabe muy bien el Flow Cancel y hacer casi todos los combos de manera muy eficiente Ya que si Ed te agarra un combo te hace mínimo 50 de daño Buen forward aparte de Milo, Milo esta ya jugando mas agresivo ya que el camping creo que no le esta jugando, no le esta funcionando mucho contra Ed La verdad es que el camping no funciona mucho contra Ed, yo estuve jugando contra él en el último torneo para clasificar para el Summit y quedamos 2 a 1 Yo le puse a Tomlin y me costaron Entonces Ed ya tiene experiencia jugando contra Tomlin, ya estaba el macho por decirlo así Ya estaba el campeón Uh, buena Uh, ahí empieza Este, si pegaba el down kick creo que ya venía el combo ya Milo Javier ha ganado 50 años Buena Buen Rábano Uh, Buen Ner por parte de Ed Está manejando muy bien el neutral Milo quiere intentar entrar pero Uh, Buen Fair Uy Y buen Oh, Smash creo que hizo por parte de Si, yo creí que Ed era el que lo había matado Más bien Milo tiene que cuidarse ese Fair, Milo que se esta comiendo mucho ese Smash y es muy bueno Buen Dash Attack Ya Toonlin Toonlin es uno de los personajes mas livianos de juego, Sly Así que Milo tiene que cuidarse ya que de un backer Este O un Fair ya se puede perder la segunda stock Ahorita Milo esta jugando mas al camping pero mas seguro Creo que ya se esta adaptando un poco mas al juego de Ed Creo que no debe desesperarse Tiene que aprender a no desesperarse No desesperarse Debe buscar encontrar la manera de punichar Ahí Milo buena Uh, espera Buen Dash Attack Buena Buena Bueno Creo que si Milo no cambia su estilo ya tiene dominado este juego Y ya que Milo esta, bueno esta jugando acá, hirviendo mucho Vamos a ver como lo maneja Uy, buena Uy, buena Buena salvando, spammeando backer Buena por parte de Ed Y buen DI por parte de Ed Que salvó el Stock Uh, buen rabanazo Uy, se salvó Buen backer Dale, no? No Uy Uy Creo que Ya que sigue dominando O sea, no creo que Milo todavía Todavía tenga el control de No lo ha recuperado por completo Creo que ya Buen fair Ese fair se lo esta comiendo Milo Demasiado Buen backer Y ahorita va Creo que Milo tiene que replantearse Uy, fallo el con fair No, no pudo No pudo Buen kill El power kill de tuning Es muy bueno en el edge Para castigar Milo lo usa bastante Veamos si puede retomar la Recuperarla La ventaja que tiene Ed Ya que Ed no ha estado castigando mucho con el fair Se viene Milo El otro backer, no? Prefiere seguir castigando Buen dash attack por parte de Ed Ya se volvió más close Yo creo que ya Milo esta un poco Nivelándose Uy, buena Creo que Ed se esta precipitando Aún confío en el comeback de Milo, la verdad Creo que Ed se esta precipitando Debería de mantener más la distancia Ya que el lleva la ventaja Y debería tomar el tiempo Bueno el tiempo Ya que El tiene la ventaja y no tiene que desesperarse Ya que Realmente iba a una gran ventaja sobre Milo Y Milo le ha ido acortando poco a poco Que opina usted? Bueno, creo que esto está enfermo Le pegó el chikungunya o algo así, no se Se enfermó en pleno zoom Y lástima por él Clasificó y enfermo, va? Cabe destacar que Soto anda Casi muerto y aún así clasificó Eso demuestra Lo muy bueno que es Soto Y creo que ahorita a ver esta Uy, buena Uy, lo cayó Lo cayó La tuvo La tuvo Puede lamentarlo más en el futuro Ya que Pich Pich Ya se fue Este dash attack de Pich Uy, buen día y por parte de Milo Espera el extra Uy, buena Muerto Ya se va Tal vez Si hubiera sido un poco más pesado Tungling Buen neutral por parte de Ed Creo que Ed llevó la ventaja en todo el encuentro Y Milo solo iba Intentando A este Nivelarse con él Pero al final no pudo lograrlo Veamos como van a tomar el counter pit Milo Que stage va A banear Ed Y que stage va a seleccionar Milo Para poder continuar a lo que es Pich Para mi Debería elegir un Un stage más grande Osea ya sea Kalos Este Town and City Ya que le da más apertura al camping Que es el juego de Tungle Este Que opinas tu bros Ya que eres main Tungle Como ves que Milo puede ganar esto La verdad es que esta muy difícil Como te digo yo estuve jugando con Ed Y me costaba bastante Y Incluso cuando las perdí Era porque me desesperaba a quererlo matar Entonces Ed aprovechaba Y Lo que digo aquí para Milo Es que Debería de buscar No acercarse tanto Sino que buscar desesperar a Ed Porque como te fijaste en la marcha anterior Milo lo estaba logrando Uhhh En el combo Excelente 52 Con un buen combo Por parte de Ed Milo tiene que cuidarse La La clave para ganarle a Pich Realmente es ganarle más veces El neutral El neutral Porque si Pich lo gana una vez te hace 70 Entonces No es conveniente de que De que Pich te gane el neutral muy seguido Porque si no Te vas a comer 80 de daño 50 mínimo Que es lo que le pasa a Milo En el último combo Uh Buen fair Espera Buen fair por parte de Milo Milo ya está jugando De hecho Eligio el stage que yo Que yo dije Carlos o Estaba en City Que creo que le da una ventaja más Por la más apertura al camping Creo que Milo ya está Ya está comprando Ya no tiene la ventaja De que manejaba Uh Buen Grat Espera A Milo hace un buen spacing O sea 1 a 0 Va ganando Ed 1 para Ed Eso da 1 Oh Que bueno Que buena Porque la soltó La soltó Justo en el En el gig Que le pegó Muy buena Lo hizo que la soltara Creo Creo Bueno A ver Nunca lo sabremos Quiero que él va a decir Que lo hizo para que se escuche pro Si Buena Uh El combo Uh Buena 60 Lo bueno aquí a Tomlin no le hace mucho Lo que yo siempre digo No puedes perder el neutral contra pitch Porque te va a hacer mucho daño Tienes que ganárselo siempre Si no Pero es que eso solo es al inicio Cuando ya te hacen 40 para arriba Si Se le puedes acercar un poco más Descrube en todos los porcentajes de combo Si A esos porcentajes de 0 si Si Ya de 40 en adelante que solo te puede llegar a 60 Buen fair Uy Uy Siento que el DI El DI por parte de Milos fue malo Falló el confirm de la durante la bomba Ahorita le digo a Milo que Tengo un poco más de Esto es uno que tiene que replantearse Él está jugando muy agresivo y él lleva la ventaja Si Él está buscando a Milo Milo tiene que Es lo que yo digo Él debería mantener una postura más neutral Y hacer que Milo comete errores Vamos Ed Ya que Milo creo que Le cuesta Buen 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 combo por parte de Milos Granada A fair Yo miro ya a Ed como un poco más precipitado Él iba ganando Tuvo que Tuvo que seguir su juego Solo estar tirando cositas ahí Creo que solo tuvo que haber estado La verdad La verdad es que yo de macho Yo como te digo No Yo siempre digo que Todas las machos para mí Hay machos que me cuesta O sea hay machos que me cuesta Pero ya cuando uno se adapta Sabe muy bien como jugarle pues No si es difícil Para mí es difícil Esta macho porque como te digo Bueno Toto tiene unas palabras de que Ed ha cambiado su huevo Ha dejado de ser agresivo Y empezar a intentar ganarle El camping a Tunley Iba perdiendo Lo que yo decía era que en la prim Cuando él llevaba la ventaja No tenía que andarlo buscando a lo loco O sea de desesperarse Le faltaba Tenía que tener el trábanos Ed falló la tech del combo Y Uh buen dash attack Bueno con Pinch Esto no ha acabado Buen Flow cancel El Fer lo falla Milo vuelve a su camping Ed tiene que seguir así campeando Ed tiene que seguir campeando Y ver en que momento puede castigar Ahí A Milo Y Milo como ya siempre lo vemos bien sereno él No No Ya había visto eso Ya lo miraba Ya lo veía venir Creo que Ya Él tiene que replantear el juego Ya que llevaba la ventaja Y Milo hizo el combat Una buena ventaja Y la dejó perder Que va 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 Una buena Para Pinch Una buena stage Donde Bueno parece que Bro se quitó varias bestias negras De la De la De la espalda Ya dice que ya le gana varios Excepto a Chan A Chan que Chan es uno de los verdugos A vos nunca te había ganado A Cromatic jamás le había ganado A Juanca tampoco Un poco Y Chan pues Chan sin Chan es Chan Ganaste a Juanca vos Si Si le gané a Juanca Ustedes clasificaron Chan Juanca y vos Si Yo clasifique en tercero Ganando cuatro Tres de cuatro Pero que difícil estaba la de ustedes también Si Yo le gané a otra Juanca clasificó en primero Chan en segundo Y yo en tercero Y los tres Todos los perdimos uno Osea que como dinos Hueblon Pito Y demás Y están como dinos No osea los uno Los que perdieron más Si Por ejemplo en mi pool Perdí Yo y Dante Este Clasificaron Soto Noa Y en primer lugar Clasificó Novatillo Novagot De Tegucigalpa Muy buen player novato Con su Pokémon Trainer Y Y sus 06 Samus Buena por parte de Milo Creo que Milo ya se comió a Ed Creo que Ed Ya Mentalmente está Eso es lo que pasa con Ed Está caído con Ed A él le pasa bastante eso Que ya una buena ventaja Le remontan Y no sabe que hacer Si Que Es algo primordial en Smash Ya que el juego es bien cambiante Uy Jablof 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 Este Como main Como main Tunling Gross pedía El Jablof ahí Bueno Igual ahí acabó Uy Pero había visto hermoso con Jablof El Jablof De Tunling es bien fuerte Si Incluso el Jablof se puede hacer con el Upbeat también Uy Buen día ahí por parte de Milo Que se salvó del Fer de Pish Bueno En sus buenos tiempos hubiera matado Uy Bueno ahí ya mató Ya que fue nerfeado ese movimiento de Pish Uy buena Ed quiere Quiere ver si puede recuperar el match Pero No creo que pueda Pueda recuperarlo de la manera como está jugando Ya que se está tragando todo el spamming de Milo Buena Buena de Milo Milo está llevando la calma No se desespera Creo que Uy Viene buena por parte de Milo Ella no sabe que hacer Realmente Milo lo tiene contra la pared O sea no No veo por donde Solo está Está haciendo smash a los locos sin pensar Y Milo está aprovechando y haciéndole daño Buen Upbeat ya Uy se viene Vamos a ver si Milo se anima No? Per? No? Milo está esperando Un buen gran Un croc No Para que? Ya se viene Se viene la parte donde pierde el stop Ed Creo que Ya es la ultima ya para Ed Está haciendo DI Pues si madre Es que Es que creo que Ed Tenía Buena ventaja Aquí es la parte donde enterramos a Ed Porque Milo ya se acostumbró a la pitch Realmente la primera match no la aprovechó Ed Para La aprovechó pero la segunda también No la segunda Es el mejor dicho La segunda match no la aprovechó lo suficiente Ahora ya Uy Está Ah bueno ya Ahí está con el forwarding del tuning Ya suficiente para Quitar la última stop Ed 200 de daño Milo es uno de los players más consistentes que hay en el juego O sea en la comunidad Sí Y tiene un juego neutral en el que él no se desespera O sea Usualmente quienes lo Lo eliminan son Yuka Randel Soto No No No